Estamos asistiendo, hoy mismo lo estamos viendo, lo vimos ayer, a una operación de la derecha en toda regla para intentar descarrilar este gobierno que se prevé entre Unidas Podemos y el PSOE. Están intentando hacer todo lo posible para ir en contra de esta asociación de investidura y que no se lleve a efecto. Para ello están utilizando todas las herramientas que tienen, lo vimos ayer con la Junta Electoral Central. Lo vimos también y fue una buena muestra de ello el hecho de que Casado supiera antes que nadie y de alguna forma difundiera en las redes sociales la decisión que tomaba la Junta Electoral sobre la inhabilitación de Torra y de Oriol Junqueras. Entonces, conviene recordar en este momento que nuestro coordinador general, Arnaldo Otegi, que sigue todavía inhabilitado después de que los tribunales europeos hayan dicho que su juicio no fue justo. Y bueno, esta es la situación en la que estamos en estos momentos. Nosotros vamos a actuar con responsabilidad y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para frenar el paso a la derecha. No sé si han podido hablar con diputados republicanas que opinan al respecto. ¿Podrían cambiar el sentido de su voto? ¿A quién te refieres? ¿Al nuestro? A Esquerra Republicana. Bueno, eso se lo preguntáis a ellos. La cuestión es que en este momento, tal y como están las cosas, creemos que lo que hay que hacer es frente a la derecha y que es una operación en toda regla contra esto. Una involución democrática es lo que quieren plantear. Llevamos años denunciando que el Estado camina en un camino de involución democrática y es a eso también a lo que hay que hacer frente a partir de ahora.